Les saludo desde la Plaza Central aquí en Arriaga, Chiapas. Ya la última etapa de la caravana, luego de recorrer ya prácticamente los 11 estados que teníamos destinados, más los dos que se sumaron de último momento, que fue Sonora y Camólipas. Pues, ¿qué te podría decir? Hasta el momento van dos reencuentros, se tienen pronosticados el día de mañana, perdón, el día de hoy, otro reencuentro en Huizcla de una madre con su hija. Y la caravana ha ido avanzando, ¿no? Ha venido como el objetivo principal, buscando a los migrantes desaparecidos, dispundiendo la situación que pasan los migrantes en tránsito por México, razón por la cual desaparecen. Además de eso, pues, solidarizándose con las demás luchas. Hubo encuentros entre organizaciones que buscan a esos desaparecidos, en Chiapas, en Veracruz, en la Ciudad de México. Las madres, pues, se encontraron justo luego de los 26 meses, no me equivoco, de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los estudiantes desaparecidos. Se encontraron en una marcha en la Ciudad de México. Eso fue muy emotivo para ambas partes. Además de venir recorriendo la Ruta de la Muerte, prácticamente, a las madres justianos sus hijos. Visitamos diferentes albergues, visitamos plazas públicas, lo que ya desde hace 12 años viene haciendo esta caravana. Pero algo muy, muy importante es que se acudió a tanto a Sonora como en Tamaulipas. En Tamaulipas, tres integrantes, dos madres y un padre, interpusieron una denuncia ante PGR, que es la primera denuncia, la primera denuncia que se interpone de forma directa por familiares por desaparición de inmigrantes en Tamaulipas, donde hay miles de desaparecidos. Hay una responsabilidad de las autoridades, ya con esta denuncia, de poder buscar a esos desaparecidos. Los tres casos se desaparecieron en torno a una violencia, en torno a la violencia que existe en Tamaulipas, y esperemos nosotros pueda haber resultados próximos. La caravana, pues, justo está aquí en Arriaga, visitando algunos centros, zonas de tolerancia, pasas públicas. Aquí en Chiapas se intensificará la búsqueda, porque hay muchas pistas de inmigrantes que han desaparecido también. Sí, efectivamente, son tres casos que se interpusieron, tres denuncias ante la PGR, de desaparecidos. Podría decirte uno del 2010, otro del 2013 y 2014, son los años en que desaparecieron los migrantes, y fue ahí en Reynosa, Tamaulipas, en la delegación de la PGR, Reynosa, Tamaulipas, en Tamaulipas. Además, los familiares se acudieron a los alberques, se acudieron a la cruz del migrante, que se identificó en memoria de los migrantes a la orilla del río Bravo, en el puente fronterizo de esa zona, y pues eso es lo que hasta el momento ha ido avanzando el alberque. Los tres de ellos son varones, que desaparecen, uno de ellos desaparece entrando al estado de Tamaulipas, y los otros dos ya desaparecen en la zona fronteriza, uno en Nuevo Laredo, el otro en Reynosa, pero ninguno de ellos desaparece cruzando las fronteras, sino desaparecen entrando a Tamaulipas o estando en Tamaulipas, no cruzando las fronteras, y definitivamente esto es por un acto de violencia, definitivamente. Uno de ellos, bueno, Nicaragua, perdón, Salvador, Guatemala, Mala y Honduras, son las tres nacionalidades, tan solo eso no quiere decir que no existan más casos, tan solo son las tres primeras denuncias que se interponen ante la autoridad federal de parte de los familiares directos, y erradicadas las denuncias, perdón, hechas las denuncias justo en el estado, en Reynosa, en Tamaulipas. No, definitivamente que hubo una buena recepción ahí, una buena atención por parte de las autoridades, tomaron incluso muestras de ADN, lo que ellos también dijeron es que efectivamente existe una violencia desmedida contra los migrantes en esa zona, y que bueno, que iban a hacer todo lo que estaba en su alcance para poder esclarecer y dar con el paradero de estas personas, ¿no? Y bueno, pues para nosotros fue un paso muy importante, regresar a Tamaulipas, ya teníamos casi cuatro años que no regresamos a esa zona por cuestiones de seguridad, pero se tuvo pues a bien poder regresar e interponer esas denuncias para así pues en las próximas caravanas poder también, o intermedio de las caravanas, poder también interponer más denuncias para que así de forma oficial el gobierno haga búsqueda. Los últimos días estaríamos aquí en Chiapas, en algunos puntos como Tapachula, Huicla, y vamos a estar como buscando en zonas de tolerancia, en bares, en las plazas públicas, en los albergues, sería hasta el 3 de diciembre próximo que culmina la caravana y las madres inician su retorno a su país de origen. Por parte de la caravana como tal, se logra realizar esta acción una vez más con todo el apoyo de diferentes organizaciones, activistas, algunas autoridades también, durante la caravana como tal. La CNDH estuvo siempre en acompañamiento, como en esto se tuvo algunas reuniones con senadores, con autoridades locales como en el estado de Tabasco, y por parte de esa labor que se logra desempeñar la caravana, una vez más es una satisfacción, un logro. También la unificación de las luchas, de la causa, lo de los 43 estudiantes, los familiares fue muy emotivo, así como diferentes organizaciones como tal. No ha hecho eco en las autoridades, porque no se han responsabilizado el 100% de estas búsquedas, falta mucho por hacer por parte de las autoridades, falta un mecanismo efectivo, para que los familiares puedan denunciar y no tener que venir en una caravana como tal, y falta respuesta más que todo de las autoridades, porque la sociedad civil ha respondido de una manera muy efectiva, para la solidaridad, para unificar las fuerzas en esta lucha. Mira, nosotros estamos próximos a hacer una postura, yo creo que eso se podría hablar el día de mañana, y como tal, porque vamos a tratar de hacer una acción, eso te lo digo para mañana, y podríamos hablar de eso, después de la acción que hagamos.